El tema de los frentes fríos, hemos llevado 10 frentes fríos hasta este momento, se esperan 43 y obviamente si nos manifestaban que la temporada o la etapa más fría que podemos tener o que podían arreciar los frentes fríos era el dinero. Ahora, estamos muy al pendiente de nosotros, hemos visto conductas inusuales en el clima, que es la que no nos ha permitido de primera mano a lo mejor de una forma acertar ese pronóstico que nos da tanto el Sistema Meteorológico Nacional, el NOA, sea un programa que va a ser tan exacto. Sin embargo, bueno, hemos tenido conductas de clima muy agradables y que hasta sea de esta manera nos han visto. Sin embargo, se están habilitados, se van a visitarnos. Nosotros tenemos ya, bueno, propiamente ahí en la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, un área donde podemos albergar a unas 15 personas de muy escasos de él. Es el primer albergue que podíamos activar nosotros en el caso de él. Y obviamente en coordinación con el Sistema Municipal y una estrecha lazo que tenemos con esta dependencia, pues ya tenemos un operativo armado en los diferentes albergues que se habilitan de forma temporal o como refugios temporales. Ahora, sí hacemos una invitación a la ciudadanía, a aquellos que nos están escuchando, nos están viendo o que pueden leer la nota, que cuando se les dé esta oportunidad de poder dormir en un lugar con una temperatura agradable, con alimento, con cobija, que podamos asistir, que no desaprovechemos la oportunidad que a través de Protección Civil el Gobierno Municipal nos da para pasar una noche agradable y evitar exponerse a las bajas temperaturas. Definitivamente hemos batallado, lo hemos visto, hemos salido a las calles a dar cobijas y a veces nos topamos a gente indigente que pudimos de alguna manera entregar una cobija, darle alimento caliente y a la vuelta que pasamos, a la segunda vuelta ya no tiene la cobija, o la regaló, o la vendió, o simplemente no le interesó. La intención de esto es ayudar y llegar a la persona más necesitada y a aquel que nos necesite el Gobierno Municipal a través de la dirección de construcción y de la coordinación, estamos muy atentos para apoyar a la temperatura. En cuanto a la temperatura, nos tiene un impacto... Mira, nosotros a partir de 10 grados centígrados ya hacemos recorridos por diferentes zonas de la ciudad, aquí en el mismo sentido donde ya estamos operando, cabe manifestar que el exenso de temperatura que tuvimos, 0 grados centígrados, una gente que no se hace, en el lugar del lugar de 120 personas, en la atención directa a la comunidad formó más de 300 personas dirigidas por parte de la carencia, pero no es que no se han trasladado. Gracias por ver el video.